¡Viva el Papa! ¡Viva el Papa! ¡Y con el Papa, viva Jesús! Caminemos juntos todos. Cuidémonos los unos a los otros. Cuídense entre ustedes. Y por favor no se olviden de este obispo que está lejos, pero los quiere mucho. Recen por mí. ¡Viva el Papa! 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 En la Plaza San Pedro, Francisco inició su pontificado. ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos. Esta es la edición central de Visión 7. Hola Alejandro, buenas noches. ¿Cómo estás Ceci? ¿Cómo están en casa? Creo que quién más, quién menos, con menos horas de sueño, ¿no? Hemos arrancado más temprano el día de hoy, observando por supuesto la transmisión de lo que sucedía en Roma, de lo que sucedía en el Vaticano con la asunción de Francisco. Así es, habló con términos que tienen que ver con custodiar, con cuidar y también dio una definición sobre poder. Dijo que poder es servicio, pero vamos a la crónica de Pablo Viña que está allí con nuestros compañeros de Visión 7. El inicio del pontificado del Papa Francisco comenzó con una recorrida a bordo de un ship que el sumo pontífice realizó por la Plaza San Pedro, saludando a los miles de fieles que desde muy temprano dijeron presente en los alrededores del Vaticano. Luego, rezó ante la tumba de San Pedro. Minutos después, se dirigió a las escalinatas del Vaticano. Aquí le fue colocado el palio, es decir, una estola y el anillo del pescador, los símbolos del pontificado. Y volvo el mío cordial saludo a los jefes de Estado y de Gobierno. Más de 80 jefes de Estado y de Gobierno y delegaciones oficiales de 130 países participaron de esta ceremonia. Quisiera pedir, por favor, a todos aquellos que ocupan roles de responsabilidad en el ámbito económico, político, social, a todos los hombres y mujeres de buena voluntad, seamos custodios de la creación, del designo de Dios que se inscribe en la naturaleza. Custodios del otro, del ambiente. Yo creo que es un momento maravilloso que ojalá no lo dejemos pasar los argentinos desde el punto de vista espiritual. Va a haber un cambio quizá en el catolicismo, en la humanidad. Y creo que le toca a un Papa argentino y además que pone como prioridad a la lucha contra la pobreza. Vengo acá desde muy chiquito, Papá Romano, y ver nuestra ciudad, esta ciudad, con miles de personas de todas partes del mundo, conmovidas por el Papa Francisco, que en sus primeros días, con esos mensajes de austeridad, de humildad, ya generó una esperanza muy grande en el mundo entero. Y esto sumado a lo que pasa hoy en Buenos Aires y en la Argentina, que hay una corriente de esperanza muy grande, la verdad que me tiene muy movilizado, muy, muy. Fieles de todo el mundo, llegaron a la ciudad de Roma para ser testigos del inicio del pontificado del Papa Francisco. Una alegría enorme del Papa que sea latinoamericano, que sea de nuestras tierras. Como chilena me siento, pero feliz, 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 feliz. Un momento único, para nosotros es impresionante, estamos de luna de miel, y realmente encontramos la noticia de que, bueno, es un argentino el Papa y es regoglio, es emocionante. Como ha dicho el Papa, el mundo es muy grande, cabemos todos, y bueno, eso es lo que creo que es el gran mensaje de fraternidad, de manselumbre, y nuestro querido Francisco se ha puesto los mismos ornamentos que tenía en la Catedral de Buenos Aires. Así que, ese es todo un signo. Se percibe una energía realmente muy positiva, muy especial. Bueno, un día muy especial, estos días atrás estuvo lloviendo mucho, y de repente salió el sol, así que, bueno, todo el contexto ayudó mucho. No nos esperábamos tanta, tanta multitud, mucha multitud. Realmente el Santo Padre, a pesar de tan poco tiempo, ha ganado a todos. Ha ganado a todos. Como San José, abrir los brazos para custodiar todo el pueblo de Dios, y recibir con afecto y ternura a toda la humanidad. En especial a los más pobres, a los más débiles, a los más pequeños, aquellos que Mateo describe en el juicio final sobre la caridad. La ceremonia se extendió durante dos horas y culminó con el saludo del Papa Francisco a las diferentes delegaciones extranjeras. Durante su homilía, el Papa, una vez más, le pidió a los fieles que rezaran por él. También afirmó que no hay que tener miedo de ser buenos. En la ciudad de Roma, Italia, Hugo Facio, Maximiliano Dorta, José Mosquera y Pablo Viña. Enviados especiales de Visión 7. Y a propósito de nuestros compañeros allí en Roma, a quienes abrazamos esta profesión, a veces tenemos el privilegio de poder ser testigos de acontecimientos únicos. Muy bien, allí está ahora en vivo, trabajando Pablo Viña y nuestro equipo. Recién nos contaban, nos mostraban la crónica de lo sucedido hasta el momento. Vamos a ver qué está sucediendo ahora, que ya es muy tarde allí, Pablo, ¿no? Buenas noches. Hola, buenas noches. Cecilia Alejandro. Efectivamente, media noche en la ciudad de Roma, una ciudad que continúa convulsionada por la jornada que se ha vivido desde muy temprano esta mañana aquí en esta ciudad, en esta plaza, en este Vaticano que ha lucido mejor que nunca, en una jornada de mucho sol, de un cielo prácticamente despejado. Lo decía recién uno de los testimonios en la crónica que preparamos con el equipo de Visión 7 aquí en Italia, aquí en Roma, cuando indicaba que en los últimos días había llovido y había hecho mucho frío. Bueno, pues bien, esta mañana amaneció con mucho sol, cielo descubierto y una temperatura que fue ascendiendo a medida que fueron pasando los minutos. Una experiencia inolvidable desde el punto de vista profesional, periodística y una experiencia seguramente que quedará en la retina, en la memoria de miles de fieles que desde muy temprano dijeron presentes, es decir, Alejandro, en esta plaza, una plaza colmada, faltaban muy pocos minutos para que comenzara esta ceremonia y la plaza estaba colmada. Realmente muchísima gente, inclusive muchísimos fieles que no pudieron llegar a esta plaza, que tuvieron que seguir esta ceremonia del inicio del pontificado del Papa Francisco en los alrededores de la Plaza San Pedro. Realmente una cantidad impresionante de fieles que llegaron hasta este lugar. También hablábamos de delegaciones oficiales, de jefes de Estado y de Gobierno que también estuvieron presentes en esta ceremonia. Una ceremonia que se extendió durante un poquito más de dos horas, que se llevó prácticamente su totalidad en el exterior, en la escalinata principal del Vaticano. Pero antes de la ceremonia, el Papa, y lo decíamos en la crónica, recorrió gran parte de esta plaza San Pedro a bordo de un ship. En primer lugar, la gente de seguridad encargada del Vaticano le había ofrecido al Papa Francisco recorrer la Plaza San Pedro en el interior del Papa Móvil. Un Papa Móvil, claro, está blindado, entre otras cuestiones que hacen a la seguridad del sumo pontífice. Pues bien, el Papa Francisco decidió directamente recorrer la plaza a bordo del ship que recién compartíamos en las imágenes. Y en un momento inclusive, salió del protocolo el Papa Francisco, descendió del rodado para poder saludar a un hombre que se encontraba entre la multitud, muy enfermo, con signos de deterioro físico. Bueno, hasta allí, hasta este hombre llegó el Papa Francisco. Habló por algunos minutos, bendijo a él y también a la familia que acompañaba a este hombre. Luego, ascendió al rodado a este ship y continuó su traslado por parte de esta plaza San Pedro. A partir de allí, comenzó esta ceremonia oficial, seguida por muchísima gente, seguida por televisión por todo el mundo. Más de 6.000 periodistas se encargaron de cubrir, de realizar crónicas de lo que ha sido este día tan especial, este día tan importante, este día de fiesta aquí en la ciudad de Roma. Realmente, como una fiesta, se vivió, Cecilia Alejandro, esta jornada aquí en esta ciudad. Los escucho. Pablo, estaba también repleto de líderes religiosos y políticos. La pregunta tiene que ver con la actividad de la Presidenta. Tenemos entendido que por estas horas se está viajando ya a la República Argentina, pero ¿cómo transcurrió su jornada? Ya está, ya emprendió el viaje para la República Argentina, la jefa de Estado de nuestro país. Bueno, llegó, por supuesto, hasta esta plaza San Pedro, donde tuvo un lugar en esta ceremonia, un lugar preferencial, y fue la primera mandataria que el Papa Francisco saludó cuando comenzó en el interior del Vaticano el sumo pontífice a saludar a las diferentes delegaciones extranjeras. Bueno, destaquemos el almuerzo que ayer la Presidenta de la Nación mantuvo con el Papa Francisco. Allí conversaron sobre diferentes cuestiones. Por ejemplo, el presente y el futuro de Latinoamérica. La patria grande que en algún momento se mencionó en esta charla. Allí destacó la jefa de Estado la sencillez, la humildad del Papa Francisco, e inclusive la Presidenta Cristina Fernández invitó al Papa a que viaje a la República Argentina en el mes de julio. Un día después, es decir, este martes, la Presidenta de la Nación volvió a encontrarse con el Papa Francisco, ya claro, una vez que concluía esta ceremonia, cuando fue, reiteramos, la primera mandataria que el Papa saludó, le dio la bienvenida allá en el interior del Vaticano. Una vez concluida esta ceremonia, Cecilia, y vos me preguntabas por la actividad de la Presidenta de la Nación, se reunió con la Presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, allí conversó sobre diferentes cuestiones que hacen al presente y al futuro de ambas naciones. Pero también la jefa de Estado, minutos antes de emprender el regreso a la República Argentina, mantuvo un encuentro en el hotel donde estuvo hospedándose estos días con José María Arancedo, es el titular de la Conferencia Espicopal Argentina. Ha sido mucha la actividad de la Presidenta de la Nación. Bueno, ayer también mantuvo una reunión bilateral con su par de Chile, Sebastián Piñera, quien también, claro, este mandatario, estuvo presente en esta ceremonia. Bueno, esto es parte de la actividad que la Presidenta Argentina encabezó en las últimas horas aquí en la ciudad de Roma. Sin dudas, el encuentro más importante fue el almuerzo que ayer la mandataria argentina mantuvo con el sumo pontífice. Ese encuentro, lógicamente, trascendió por todos los medios periodísticos. Un día después, es decir, este martes, se llevó a cabo la ceremonia y nuevamente la jefa de Estado estuvo presente en este lugar y estuvo allí en un breve diálogo con el Papa Francisco. Alejandro, Cecilia, los estoy escuchando. Sí, Pablito, y más que nada, en el final, cuando un hecho conmueve al planeta, como es indudablemente lo que ha sucedido en las últimas horas con la designación de un líder religioso, como lo ha sido la designación y la asunción de Francisco, uno lo vive desde diferentes lugares. Me gustaría saber y conocer cómo lo viviste vos, justamente, desde allí. Lo vivimos junto a un sinfín de colegas. Lo decía recién, 6.000 periodistas acreditados para cubrir esta ceremonia. Nosotros estábamos prácticamente donde comienza la Plaza San Pedro, en un vallado lógico para que el trabajo se lleve a cabo con normalidad y en forma ordenada, pero rodeados de fieles, Alejandro, rodeados de miles de fieles. E inclusive, cuando el Papa Francisco comenzaba su recorrida por la Plaza San Pedro, pasó muy cerca de donde estábamos ubicados nosotros y con una mano en alto nos saludó a todos los periodistas que nos encontramos en ese lugar aquí en la Plaza San Pedro. Pasó, te diría, a muy poquitos metros de donde nos encontramos trabajando y realizando las diferentes coberturas para los diferentes medios periodísticos. Muy cerca nuestro pasó el Papa Francisco. Allí lo pudimos ver a muy pocos metros. Se vivió como una experiencia inolvidable, como un día realmente que quedará en la memoria de todos nosotros y de un presente, de un futuro que comienza con el trabajo que emprenderá este Papa. Este Papa que tiene muy pocas horas de comenzado justamente su pontificado y que tendrá una prioridad. Ya lo anunció días pasados, pero también lo volvió a reafirmar en la homilía de hoy. Hoy trabajará para los pobres, trabajará para los más necesitados y volvió a pedir una vez más en la homilía de este martes, en la homilía del comienzo de su pontificado, que los fieles rezaran por él.